¿Cómo se ha transformado en una política interior? No ya en una política exterior española sino en una política exterior europea. También ha provocado que ideas españolas se consoliden entre lo que es la Unión Europea y su política. El concepto de ciudadanía europea lo inventó un gobierno español, Felipe González. Los fondos de cohesión también. El programa Erasmus, tan importante y tan apreciado por los jóvenes de toda Europa y sobre todo de España, los estudiantes más numerosos de Erasmus son en España. Han hecho que España contribuya mucho desde el interior de una entidad a la que anhelábamos entrar en una potencia que puede desde hace 33 años y medio prácticamente boxear por encima de su peso. Tener una influencia en el mundo que no hubiera tenido de otra manera. Por ejemplo, cuando la guerra de Irak, la posición española de retirar las tropas de Irak hubiera sido absolutamente insostenible si no hubiera pertenecido a la Unión Europea y la peseta hubiera sufrido una depreciación por lo menos del 30%. El hecho de pertenecer a la Unión Europea, entre otras cosas, hizo que España está ahora jugando en el campo de los grandes.